¿Qué es una novela de mi vida? Con mucho tacto, no se impone la vida profesional a la personal, yo creo que va ligada una a la otra, por lo tanto yo creo que, bueno, distraída va a ser, desde luego, porque hay muchas sorpresas, es muy bonita y me siento muy orgulloso, no por mí, sino por el trabajo que ha realizado Fran, porque ha sido espectacular, ha sido algo impresionante. Yo todo lo he hecho de corazón en el Valencia, sigo haciéndolo de corazón y me siento tranquilo conmigo mismo y sobre todo, pues de alguna manera, en paz, ¿no? Porque veo que mis hijos y mis nietos tendrán con que divertirse dentro de unos años, ¿no? Y lo poquito que me conocen ahora, pues creo que con esto que se acaba de publicar, pues me conozcan un poco más. El libro arranca el día que naix, es un día especial y acaba contando como es un día ahora en la su vida de embajador del Valencia, que es una responsabilidad, y bueno, de la maneta, un recorregut, ya dic, a módulos de novela, para que el aficionado del Valencia pueda descubrir muchísimas historias, algunas futbolísticas, otras de vida de él, van aparecant personajes que la gente reconeixerá en conversas reiales, Bernardo Espanyeta, que el recordé muchísimo, Manolo Mestre, Alfredo Di Stefano, Elias Llegaria, y sinceramente son los personajes que van narrando la historia a módulos de novela de la vida de Ricardo. Espero que agrada mucho a la gente. Un icono del Valencia ha sido un suor importante en la historia del club, y por lo tanto yo creo que todos los suoros de una trayectoria como la de Ricardo en tantos años en el Club del Valencia, y en toda la trayectoria futbolística, los partidos jugados y lo que han representado en el club, pues yo creo que todos deben quedar inscritos en la memoria de la afición valencianista, porque lo han dado todo, han tenido muchos años de éxito y también lo han vivido todos los éxitos y fracasos que ha tenido el club en algunas ocasiones, por lo tanto yo creo que se merece un record de un libro y de algo importante que queda en la historia de la gente valencianista y de la afición valencianista. Gracias. 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 Gracias.